¿Qué tal amigos de Enlace 50? Estoy aquí de regreso con ustedes y vamos a tener una conversación sobre un tema que me parece apasionante y es el tema del diálogo. Imagínense nada más la importancia que tiene en nuestra vida ese saber dialogar y entender cómo podemos acercarnos a los nuestros y hasta nosotros mismos, porque el diálogo también, el diálogo interior es tan importante como el exterior. Entonces vamos a tener aquí al doctor en filosofía Vicente de Haro, quien va a platicar con nosotros de todo esto y nos va a decir por qué le gusta tanto la filosofía. Bienvenido Vicente, qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias Concha, al contrario, gracias por la invitación, es un tema bien interesante, estoy muy contento de estar acá. Pues eres doctor en filosofía y estás en la UPE y eres director de Humanidades de la UPE México. Y entonces cuéntanos por qué tu amor a la filosofía, aunque es el amor a la sabiduría, pero a ver por qué tu amor a la filosofía. Yo creo que todos tenemos algo de filósofo, ¿no? Lo que pasa es que luego, según cómo va la trayectoria vital de cada quien, eso se desarrolla más o menos o tiene más espacio para manifestarse, ¿no? Pero los niños siempre preguntan por qué, y eso es la filosofía, ¿no? Tratar de entender las causas de las cosas, no solo las causas de lo extraño, de lo inédito, sino también de lo que ocurre todos los días. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué somos libres? ¿Por qué evaluamos las cosas? ¿Por qué hay cosas que nos parecen mejores o peores, preferibles o no tan preferibles? Todo esto son cuestiones que si uno se las sigue preguntando y después encuentra un cierto método para trabajarlo, pues se convierten en la filosofía, ya sea en la filosofía profesional o en una vida filosófica que puede ser dedicándote o realmente a otra cosa. En mi caso, además, siempre me gustó leer, y la filosofía tiene el encanto de que si tú estudias filosofía, también te puedes acercar a la literatura, a la historia, a otras áreas del conocimiento que tienen mucho que ver con los libros. Y eso fue lo que me enganchó, es la verdad. Claro, pero fíjate qué padre, ¿no? Porque es abrir y abrir y abrir el mundo. De hecho, hablas tú de un filósofo, que ahora nos vas a decir su nombre, que habla de los horizontes en el diálogo, ¿no? Exacto, Hans-Georg Gadamer, un filósofo alemán con una vida, además, muy larga. Nació en 1900 y murió en 2002. O sea, uno piensa la experiencia vital que tuvo, ¿no? Tuvo la Primera Guerra, la Segunda Guerra, y todavía vio la caída de las Torres Gemelas. ¡Qué experiencia tan impresionante! Pero fíjate, ¿cuántos años vivió entonces? Este es lo que hicieron todos años. ¡Qué impresión! Pues fíjate, nuestro programa, precisamente, Enlace 50, trata de que a partir de los 50, una especie de parteaguas que a cada quien le da en diferente momento, puede darte a los 45 o a los 60, pero como que empiezas a hacerte muchas preguntas, precisamente. Y entonces, la filosofía es una herramienta maravillosa para contestarte y para entender qué es lo que sigue en tu vida, cómo le da sentido y significado, y cómo va a terminar tu vida, cómo vas entendiendo el proceso de la despedida. Y también, esa parte de cómo poder compartir la experiencia adquirida, porque los años sí te dan experiencia alguna, y el diálogo, pues es realmente la forma de compartirlo. Entonces, platícanos qué es el diálogo desde el principio. O sea, te vi en unos videos sensacionales y quisiera que los retomemos por ahí. Muchas gracias. Mira, justamente una de las cosas que a mí más me gustan de Hans-Georg Gadamer es que es, yo diría, el filósofo del diálogo. El filósofo que mejor explica qué es el diálogo. Y lo explica, además, con una metáfora. Una metáfora que a mí me parece muy bonita y que tiene que ver con lo que ya mencionabas, el horizonte. ¿Qué es un horizonte? Un horizonte es hasta donde llega la mirada. Es un límite. Pero es un límite móvil, porque si yo me subo a una montaña, amplío mi horizonte. Si yo voy hacia adelante, amplío mi horizonte, cambio mi horizonte. Y si yo salgo en un cohete del planeta Tierra, tengo un horizonte que me permite ver toda la esfera, etcétera. O sea, todos tenemos un punto de vista, todos tenemos un límite de nuestra comprensión y de nuestra cosmovisión. Pero no es un límite que sea una cárcel, sino que es una plataforma a partir de la cual podemos crecer. Y entonces Gadamer decía, ¿qué es un verdadero diálogo, un genuino diálogo? Es una fusión de horizontes. Yo tengo un punto de vista, tú tienes uno. Y cuando dialogamos, cosa que es difícil y tiene sus condiciones, pero cuando realmente logramos establecer un diálogo, fusionamos nuestros horizontes de manera que yo puedo compartir el tuyo y tú el mío, y así los dos horizontes crecen. Y los dos avanzamos, no solo en el conocimiento de la verdad, que es así como avanza la ciencia, la historia, la educación, sino que además avanzamos en el encuentro humano. Yo, al conocer tu punto de vista, te conozco a ti, y además me conozco mejor a mí mismo, y viceversa. Y esta idea de que el diálogo es una fusión de horizontes, tiene muchísimas aplicaciones, porque también puede pasar cuando lees un buen libro, de alguna manera estás dialogando con el autor, o viendo una gran obra de arte, estás dialogando con el artista. Y tú lo decías al inicio, incluso uno aprende a dialogar consigo mismo. Y el diálogo con uno mismo es fundamental para la madurez, es fundamental para el conocimiento. Bueno, Platón hace 2.500 años, cuando tuvo que definir pensar, lo definió así, pensar es el diálogo del alma consigo misma. Fija, tenemos que, qué preciosa aplicación del diálogo. Entonces, bueno, eso es el diálogo, una fusión de horizontes. Digamos, si apartamos ahorita el caso del diálogo con uno mismo, del pensamiento interior, el diálogo es el encuentro con otra persona, cara a la verdad, o sea, la verdad es lo que nos reúne, el tema del que estamos hablando nos reúne, donde además damos y pedimos razones. Porque el diálogo no es ni un pleito, ni una pura expresión de cómo me siento, sino es un ejercicio racional. De hecho, yo creo que es el ejercicio racional más perfecto que hay. Es la mejor manera de aprender, de profundizar, y es un ejercicio también, tú lo decías, de compartir. Así que yo, bueno, así definiría el diálogo, el diálogo en general. Sí, eso nos queda clarísimo. Y fíjate qué importante a nosotros en esta etapa de la vida, pues ese diálogo, ese abrirnos a comprender y no cerrarnos. O sea, si nosotros nos volvemos inflexibles, si nos hacemos incapaces de dialogar, de escuchar al otro, en ese momento como que el horizonte se hace cada vez más chiquito y puede llegar a tener casi enfrente de la cara y no ves más que tu nariz. Exactamente, exactamente. Sí, a ver, es el cliché que a veces los jóvenes lanzan contra las personas mayores. Es que ya no quiere cambiar su punto de vista, es que está aferrado a sus ideas. Es que, bueno, eso a algunas personas les pasará, a otras no. Hay otras personas que conforme avanzan en la vida, se vuelven más abiertas, más tolerantes, aprecian más la diferencia, valoran más que alguien llegue con otro punto de vista, con algo nuevo. O sea, hay que quitarnos esos clichés. Y tú lo decías muy bien, una persona con experiencia es una persona que puede aportar muchísimo al diálogo, muchísimo. Así que hay que aprender a escucharles y hay que aprender a entrar en diálogo con personas de distintas generaciones, el diálogo intergeneracional, lo cual tiene sus dificultades, sin duda tiene sus dificultades, pero tiene grandes riquezas, unas enormes riquezas. Yo diría que eso, o sea, el diálogo entre generaciones, eso es lo que merece el nombre de cultura. ¿Qué es la cultura? Que distintas generaciones puedan reunirse en el diálogo, compartiendo razones, compartiendo experiencias, avanzando hacia la verdad, hacia el bien. Eso es la cultura. Hay gente que cuando escucha la palabra cultura piensa en las grandes galerías de arte, o en los viajes, o en los monumentos. Bueno, todo eso es importante, pero lo más importante bajo el nombre cultura es ese diálogo intergeneracional. Claro. Sí, eso es lo que es interesantísimo. Qué bonito que lo llevaste hasta ahí. Eso es exactamente la cultura, como tú dices, ese diálogo que tanto nos enriquece a todos y que además hay que estarlo trabajando. Yo insisto constantemente en este programa sobre el tema intergeneracional, porque de veras es increíble todo lo que se puede aprender y es abrirnos y es otra vez los horizontes. Sin embargo, tú mencionas en tus videos que tienes sobre el diálogo, los desafíos del diálogo o lo que no es el diálogo, y me gustaría que lo compartiéramos aquí. Claro. Si quieres, empiezo por lo que no es el diálogo. Creo que es una buena manera de acercarse al asunto. O sea, el diálogo no es una discusión o conflicto. Eso es lo primero. Porque en una discusión o conflicto, uno gana y el otro pierde. Uno queda humillado y el otro queda como el vencedor. Eso, bueno, hay momentos en la vida en que es inevitable, pero eso no es el diálogo. El diálogo es un proceso ganar-ganar. Cuando yo dialogo con otra persona, si esa persona está en un error y yo la corrijo, no es que yo gané y esa persona perdió. Es que, de hecho, los dos ganamos. La otra persona ganó porque estaba en un error y ya no está en el error. Eso es ganar, sin duda. Y yo a lo mejor no cambié de posición en este diálogo, pero al explicar mi posición al otro, me conozco mejor a mí mismo. Y además entiendo mejor al otro. Entiendo por qué pensaba lo que pensaba. Entonces, en un verdadero diálogo, nadie pierde. En un verdadero diálogo, si me corrigen, yo tendría que agradecer que me corrijan porque he salido de un error. Ahora puedo expresarme mejor o tengo más conocimiento o, no sé, rectifico algo en lo que yo estaba equivocado. Vamos, en el verdadero diálogo no hay vencedor y vencido, sino que todos ganamos. Y esa es una gran diferencia. Es que a veces la gente no sabe dialogar, solo sabe discutir, solo sabe pelear. Esa es una diferencia que hay que marcar muy claramente. Sí, 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 sin duda. Tampoco es un diálogo los monólogos en paralelo. Eso a veces pasa en las conversaciones intergeneracionales. Pasa que como no sabemos escuchar, el otro habla, yo hablo, pero lo que él dice no cambia lo que yo estoy diciendo y lo que yo digo no cambia el guión de él. Esos son dos monólogos en paralelo, pero ahí no hay verdadero encuentro, digámoslo así, y ninguno de los dos resulta transformado y ninguno de los dos crece. Hoy en día pasa mucho también por falta de atención, por falta de escucha. La gente tiene el teléfono todo el tiempo en la mano, entonces tú le hablas y, digámoslo así, las ondas sonoras golpean su tímpano, pero no te está escuchando. No hay la apertura, la atención, vamos, hasta el respeto. en esas circunstancias no hay un verdadero diálogo, hay monólogos, hay expresiones de afectividad, eso les pasa mucho a los jóvenes hoy en día, que en lugar de dialogar, lo que quieren es sacar sus emociones. Y eso está bien y puede ser muy sano, pero no es dialogar y no puede ser eso lo único que tú pongas sobre la mesa. Mis emociones, no, no, es que hay que poner ideas, ideas que el otro puede discutir, que el otro puede verificar, hay que estar dispuesto a que el otro no esté de acuerdo y eso no es una agresión, no es sentirse herido o generar odio por el que piensa lo distinto a mí, al contrario, es valorar la diferencia, porque la diferencia yo puedo aprender de que alguien diga algo distinto a lo que yo creía, pues de ahí es donde puedo aprender. No, no podemos estar siempre escuchando lo que yo ya sabía o creía saber. Ahí hay una serie de retos nuevos, por ejemplo, la lógica de los algoritmos. Hoy en día las redes sociales, ¿cómo funcionan las redes sociales? Las redes sociales quieren que tú pases más tiempo ahí y entonces te enseñan lo que ya saben que te gusta, las opiniones que ya saben que tú sostienes o suscribes, ese tipo de noticias, ese tipo de contenidos, entonces lo que hacen es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, pero eso dificulta que la gente sepa dialogar, la gente se radicaliza, se polariza, se aferra más a su opinión y descalifica a los que no tienen la opinión que ellos tienen. Cosa que también tiene, por supuesto, motivaciones políticas. Los políticos están recientemente sacando mucho jugo de la polarización, de decir nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Y entonces, como a ellos les resulta efectivo, porque genera votos, rompen a la sociedad, polarizan, dividen a la sociedad y entonces no hay diálogo, porque lo único que hay son insultos, descalificaciones, en el mejor de los casos, ironías o burlas, pero eso puede llegar a la violencia física también. Entonces, hay una serie de cosas, por ejemplo, las redes sociales, los nuevos medios de comunicación, la polarización política, el relativismo campante, o sea, que la gente ya no busca la verdad, que piensan que todas las posturas dan igual, que todo es igualmente válido. Y cuando tú dejas de buscar la verdad, pues el diálogo ya no tiene mucho sentido. Todos estos son movimientos, fenómenos culturales, que hacen que hoy sea muy difícil dialogar. El diálogo intergeneracional siempre ha sido difícil. O sea, si uno lee los textos de los autores griegos de hace dos mil quinientos años, pues sí, los filósofos mayores se quejaban de que los jóvenes no sabían escuchar, por ejemplo, de que los jóvenes movidos por sus pasiones no reflexionaban lo suficiente, etc. O sea, es evidente que siempre de una generación a otra hay algún cambio de valores, algún cambio de lenguaje, y eso hace difícil el diálogo. Pero hoy en día hay otros fenómenos. Las distracciones, la falta de capacidad para la escucha, ya decía yo, la polarización, los algoritmos que te dan siempre más de lo mismo, el relativismo, la renuncia a buscar la verdad, la falta del respeto que es necesario para que haya un diálogo. No puede haber diálogo si no hay respeto. El respeto es la base del diálogo, porque podemos pensar distinto, pero yo te respeto y por eso me importa escucharte y por eso no te interrumpo, por eso no ridiculizo lo que estás diciendo, por eso no renuncio a dar y pedir razones y paso a la violencia. No, no, es que el respeto es básico y hoy en día hay una crisis de respeto a la autoridad, a la vejez, al conocimiento, a la ciencia. En fin, hay una serie de fenómenos que hacen más difícil el diálogo. Por eso estos videos a los que aludes los hicimos pensando en eso, que hay que promover la cultura del diálogo porque está siendo atacada. Claro. Estos videos están en YouTube y me gustaría que nos digas cómo se llama, ¿cuál es el título? Sí, si los buscan por una cultura del diálogo con mi nombre, Vicente De Haro, para servirles o con la universidad que es la que promovió esta iniciativa, Universidad Panamericana, ahí pueden encontrar todos estos contenidos. ¿Y se llaman expertos en línea o algo así? ¿O cómo? Digamos, la colección de videos de la universidad se llama Expertos en serie. En serie, expertos en serie, claro. Sí, pues sí, es que realmente sí valdría la pena que la gente que quiera verlos y también pues los puede encontrar por ahí. Hablas del relativismo y me gustaría que pusieras ejemplos de qué es el relativismo porque tal vez no lo tenemos tan claro. Sí. Joseph Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI y murió recientemente, habló alguna vez de una dictadura del relativismo. O sea, pareciera que ahora el relativismo es obligatorio y nos lo impone. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es esta postura que lo que dice es que todas las todas las posiciones, todas las teorías, todas las afirmaciones son igualmente válidas porque al final todo depende. Todo depende de tu religión o de tu cultura o de si eres varón o mujer o si eres de tal o cual edad o si eres de tal o cual postura política. Todo depende. Entonces, todo es según el cristal con que se mira. Con lo cual, no hay nada que sea verdad en el sentido estricto de la palabra. Sino que todo es tu verdad, mi verdad, la verdad de él, la verdad de aquellos, la verdad de occidente, la verdad de oriente, etcétera. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con el relativismo? Bueno, que hace imposible el diálogo profundo porque el diálogo profundo es cuando tú y yo estamos buscando la verdad y entonces tú me corriges, me ayudas a ver cosas que yo no había visto, yo te expongo mi opinión y ojalá también eso sirva para que tú veas cosas nuevas, pero es porque estamos trabajando con dirección a la verdad. si se renuncia a la verdad, si tú piensas que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, pues, ¿para qué dialogaríamos? ¿O vamos a dialogar solo de cosas que no importan o solamente vamos a expresar nuestras emociones pero sin una meta trascendente, relevante? y esto hoy en día es muy frecuente, muy muy frecuente, a ver, pasa en el aula, pasa en los salones de clase, si yo estoy enseñando, no sé, una teoría ética y uno de mis alumnos no está de acuerdo porque él tiene otra teoría ética, eso es buenísimo, hay un diálogo muy profundo, los dos aprendemos, los que están escuchando también aprenden, el profesor también aprende sin duda, si el alumno difiere y tiene otra explicación, aquello es buenísimo, es la educación más plena que puede haber. El problema es cuando el alumno dice, bueno profesor, eso que usted dice está bien porque es su verdad, yo tengo la mía. ¿Qué le dices a eso? ¿Cómo se crece a partir de eso? Claro, llega un punto en el que lo único que queda es decirle y entonces ¿para qué vienes? Si tú ya tienes tu verdad, ¿qué estás buscando en la educación? O sea, ¿qué? Es como renunciar a toda búsqueda. Hay un filósofo canadiense, Charles Taylor, todavía vivo, que tiene un libro muy bonito que se llama La ética de la autenticidad, se los recomiendo mucho, además explica muchas cosas que están pasando con los jóvenes hoy en día y no es condenatorio, o sea, él no piensa los jóvenes no tienen valores, no, no, él sabe que los jóvenes tienen sus valores y trata de entenderlos, así que es un muy buen libro, pero en ese libro dice Charles Taylor que hay que tener mucho cuidado con relativismo, porque el relativismo es, así lo dice él, autoestupidizante. Qué barbaridad. Cuando uno asume esta postura de yo ya tengo mi verdad, pues renuncia a la inteligencia, déjámoslo así, y cuando uno renuncia a la inteligencia, cuando uno renuncia a la razón, lo que queda es la fuerza, o sea, lo que queda es quién es más fuerte, quién grita más duro, quién tiene más dinero o más armas, no, claro, porque los seres humanos nos encontramos y logramos concordia y resolvemos conflictos a través de la razón, pero la razón solo tiene sentido si aceptamos que hay una verdad que no es ni tuya ni mía, sino que todos somos de ella. Este asunto de mi verdad, tu verdad, bueno, no digo que sea completamente falso, evidentemente cada quien tiene, ya lo decía antes, puntos de vista, prejuicios, perspectivas, intereses, pero tenemos que encontrarnos en la realidad. Claro, sí, es lo que decías también y a ver, los prejuicios, porque estamos, confunde un poco eso de que de repente, ¿qué pasa con los prejuicios? La gente trata, por ejemplo, cuando somos grandes, más grandes, de no tener prejuicios, porque te vuelves una persona cerrada, sin embargo, ahí hay un juego que te escuché de, o sea, no quisiera llamarlo juego, una forma de expresar esto de los prejuicios que también nos puede dar un camino. Sí, es que, digamoslo así, hay un, esto no lo digo yo, lo dice Gadamer, este filósofo que estoy explicando, hay un prejuicio contra el prejuicio, o sea, se asume que tener prejuicios es malo y que para entrar a un diálogo tendrías que entrar así como una hoja en blanco sin ningún prejuicio, pero eso, primero, es imposible, siempre tenemos prejuicios, claro que mi edad es un prejuicio, pero también el idioma que hablo, la religión que profeso, mis experiencias, mis gustos, mis preocupaciones, todos estos son prejuicios y todos tenemos prejuicios, la diferencia es que una persona madura sabe que tiene prejuicios y los pone de un modo transparente sobre la mesa y dice, mira, este es mi punto de partida, vamos a dialogar, en cambio, la persona que se cree neutral, la persona que cree que no tiene prejuicios, esa está siendo mucho más controlada, mucho más esclavizada por sus prejuicios, porque operan a sus espaldas, porque es ciego ante ellos, pero todos tenemos prejuicios y los prejuicios no son malos, los prejuicios son los puntos de partida a partir de los cuales pensamos, dialogamos, buscamos cosas para la vida, los prejuicios son puntos de partida, a ver, hay algunos prejuicios malos, claro que tener prejuicios machistas o racistas o clasistas es malo y esos prejuicios habría que abandonarlos y eliminarlos del panorama, pero hay otros prejuicios que no solo no son malos, sino que son base de cualquier diálogo, por ejemplo, el prejuicio de que la otra persona tiene dignidad y por eso aunque diga cosas distintas a lo que yo creo o lo que a mí me gusta, vale la pena escucharla, el prejuicio de que la otra persona puede enseñarme algo, el prejuicio de que es mejor conversar que arreglar las cosas a golpes, todo eso son prejuicios, son prejuicios en el sentido que son puntos de partida y yo no, no son el tema del diálogo, sino que son las condiciones básicas del diálogo, pero son prejuicios buenos, son prejuicios posibilitantes, son prejuicios que me lanzan hacia encontrarme con el otro y lograr una amistad, lograr avanzar los dos, crecer los dos, entonces no hay que tener ese prejuicio contra el prejuicio, si yo ahorita te dijera Concha, vamos a organizar una mesa de debate sobre el tema que tú quieras, política, moral, religión, arte, lo que quieras, vamos a organizar una mesa de debate, pero no invitemos a nadie que tenga prejuicios, se quedara vacía, es imposible, sí, 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 lo que pasa es que es otra forma de ver lo que tú dices, no hay que tener prejuicios contra los prejuicios, que a lo mejor también pueden llamarse creencias personales o a lo mejor valores, ¿no? porque dijiste algo que me parece importantísimo, la otra persona tiene dignidad, o sea, es que ahí es una forma de empezar a hablar, y creo que hay un tema que ya lo aceptó la Real Academia, o sea, hay un término que es el edadismo, y esa es la discriminación por edad de las personas mayores, pero también el edadismo afecta al revés, porque hay gente que dice, no voy a contratar jamás un millennial, y la generación Z y el centennial y todas estas cosas, o los boomers todos son así, es como meter en casillas a las personas, no etiquetarlas, teniendo un prejuicio, o sea, el edadismo es un prejuicio, es una discriminación, y entonces, pues ahí, en ese momento, se cierra mucho el diálogo, ¿no? En el momento en que tú ya vas pensando que esa persona, en lugar de ser digna, y que puede tener una opresión diferente a la tuya, y que te puede enseñar algo, si piensas, este viejo no sirve para nada, o este joven, los jóvenes son este, ya no saben nada, y esto, no sé, entonces, qué importante esa apertura, o sea, y el diálogo, cómo se le puede fomentar, cómo la podrías fomentar en familia, por ejemplo. Fíjate, ahora digo algo sobre cómo fomentarlo, pero me parece muy interesante esto, el edadismo, este prejuicio, ese sí es un prejuicio limitante, para los dos lados, ¿no? Como el machismo, como todo eso. Claro, como el machismo, como el racismo, ese sí que es un prejuicio que te empobrece, y que, como tú dices, puede venir de los dos lados, desde el joven que dice, yo no quiero ir a los mayores porque son muy conservadores, por ejemplo, ¿no? O los mayores que dicen, no, los jóvenes no tienen valores, no saben de qué va la vida, yo no los voy a escuchar, y claro, las dos cosas empobrecen, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer como para promover el, este es otro problema, ¿no? Y un problema que yo creo que ha existido siempre, pero que, dados los otros fenómenos sociales que ya mencionábamos, se puede complicar más. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, así, como consejos prácticos, uno es, evitar, digámoslo así, el enojo, evitar la frustración o la irritación, porque, cuando tú te enojas, ya no puedes dialogar. Cuando empiezas a ver al otro como un adversario, un estorbo, ¿no? Un rival, ya no se puede dialogar. Y ya no se puede educar. Las personas mayores que quieren aportar a la educación de los jóvenes, lo primero que tienen que hacer es no enojarse con ellos, no frustrarse con ellos. Tú tienes que evitar esa activación emocional, porque además, tú eres el ejemplo como la persona mayor, y el joven que no está entrenado para dialogar, pues, tendrá que ver que tú, a pesar de que te dicen algo que va contra tus ideas, contra tus costumbres, que tú no te enojas, que tú no lo tomas como una ofensa, y a ver si el joven también aprende a hacer eso, que les cuesta mucho. Esa es una cosa clave. Luego, segundo, hay que aprender a escuchar. Gadamer, este filósofo que mencionaba, tiene un articulito que se llama La incapacidad para el diálogo, y ahí menciona un montón de cosas que complican el diálogo. Desde los medios de comunicación, porque a él le preocupaba que el teléfono desnaturalizaba las conversaciones. Imagínate el teléfono en los años 70's, ahora con las redes y el WhatsApp y tal, obviamente las conversaciones están mucho más desnaturalizadas. Pero bueno, el análisis, hay un montón de fenómenos que complican el diálogo. Pero al final concluye, el principal obstáculo, lo que más dificulta el diálogo, es que la gente no sabe escuchar. Escuchar significa poner atención, significa ser paciente, significa dejarse tocar por lo que el otro dice, significa también renunciar un poco al control. Luego no podemos dialogar porque queremos controlarlo todo. Planeamos, le voy a decir esto y esto y esto y le voy a decir que ahí acaba el tema. Eso no es un verdadero diálogo. En el verdadero diálogo tú dices algo, pero luego el otro te pregunta o te objeta o te contesta otra cosa y eso cambia el curso de la conversación. A veces cambia el tema y a veces el diálogo no puede acabar cuando tú querías, sino que tiene que prolongarse. En fin, ese es otro problema hoy en día. Para dialogar hay que tener tiempo y hoy eso está muy estudiado, hoy vivimos un proceso de aceleración social, la gente está todo el tiempo apurada, siempre va deprisa. No, el diálogo requiere tiempo, requiere darse tiempo para verdaderamente escuchar al otro, para estar dispuesto a cambiar de temas y el propio diálogo te lleva a eso. Y ya decía, esto también implica una disposición de sacrificar mis ansias de control, dejar que el otro me sorprenda, que el diálogo me sorprenda, que la cosa no va a ir a donde yo quiero y sin embargo ya aportará el diálogo, ya nos enriquecerá a los dos aunque yo no pueda preverlo de antemano, digámoslo así. Ese es otro consejo que yo creo que trabajar la escucha, evitar las activaciones emocionales, evitar enojarnos, el que se enoja ya no puede dialogar. Hay que evitar este asunto como de la guerra cultural, nosotros contra ellos, es que nosotros somos los buenos, ellos son los malos, nosotros teníamos valores, ellos no tienen valores, o nosotros sí sabemos de qué va la vida y ellos lo hicieron todo mal, eso es absurdo entre cualquier grupo y más entre generaciones. La relación intergeneracional tendría que ser una relación de agradecimiento, de respeto, lo que los antiguos llamaban piedad, piedad ahora se usa en otro sentido, pero la palabra original pietas, piedad, era el reconocimiento de que el que me precede, el mayor, me ha dado algo que yo no puedo devolverle, que yo no puedo retribuirle. Guau, que es lo más preciosa. Claro, es que me ha dado no solo la vida, sino la educación, las leyes, la patria, la cultura, el lenguaje, me ha transmitido una manera de vivir, me ha transmitido valores, y yo le puedo dar muchas cosas, pero no le puedo dar eso, de manera que no puede ser una retribución, no le puedo pagar lo que me ha dado, lo que tengo que hacer es tener una forma de respeto y hasta de cierta devoción, que es lo que los antiguos llamaban pietas, piedad, y es una virtud, una virtud que se ha perdido muchísimo. En eso es donde tendría que haber el diálogo intergeneracional y no en la polarización, no en pensar nosotros somos los buenos y ellos lo hicieron todo mal ni viceversa. En fin, hay muchas cosas, tenemos que aprender a separarnos de las distracciones, a concentrarnos en el otro, yo pienso, si cuando yo era niño y mi papá me estaba hablando, yo hubiera abierto el periódico así entre mi papá y me hubieran regañado porque es una completa falta de respeto que impide todo diálogo y sin embargo, hoy en día la gente habla con el celular que es mucho más distractor que el periódico, está diseñado para distraerte, habla con el celular y no mira al otro a los ojos, no le dedica cinco minutos de atención, claro, eso mata el diálogo y rompe la concordia humana, así no hay verdadero encuentro. Sí, sí son muchas cosas y también creo que algo que el espacio, el espacio, buscar esos espacios donde por ejemplo hablabas tú de los estudiantes en tus cápsulas que a lo mejor en el pasillo, a lo mejor, o sea, dónde se dan esos espacios, tener esa sensibilidad con los nuestros para ver aquí, pues aquí no me va a hacer caso, aquí va a sentir que estoy invadiendo su espacio, aquí va a sentirse más libre, el horario, no sé, la oportunidad, exactamente, hay que, no siempre se puede dialogar, a veces, si uno, yo creo que nos pasa a veces con los más jóvenes, que queremos dialogar en el momento en que no se puede, porque es un momento en que está enojado, o es un momento en que está apurada la persona, o es un momento en que lo que quiere es simplemente quejarse, por ejemplo, manifestar lo que siente, no quiere dialogar, quiere simplemente desahogarse, y en esos casos hay que decir, bueno, ahorita no, y busco otro momento para dialogar, porque si tú quieres establecer el diálogo en un mal momento, lo único que acaba pasando es que hay irritación mutua, ¿no? Hay que buscar el tiempo adecuado, el espacio adecuado, el contexto adecuado, es imposible, también hay que ser muy conscientes de eso, es imposible dialogar, por ejemplo, con muchos, que yo dialogo al mismo tiempo con 20 personas, es imposible, por eso en el salón de clase eso no es un diálogo, es otro tipo de comunicación, mucho más unidireccional, hay pequeños momentos de la clase que pueden ser dialógicos, pero en general la clase no es el diálogo ideal, porque es uno hablándole a 20 o a 30, ¿no? Muchas veces lo que pasa en la universidad es lo que decías, en el pasillo, ¿no? Se acaba la clase, tú ya te vas y te alcanza un alumno y te dice, oiga, profesor, me quedé pensando, y ahí hay un diálogo más auténtico, más genuino, ¿no? Y lo mismo yo creo que nos pasa con los hijos, con los nietos, que hay momentos en los que se puede dialogar y momentos donde no se puede. Es mucho mejor dialogar cara a cara. Esto de querer dialogar en las redes sociales, no, mira, en las redes sociales hay distracciones, tú no ves el gesto de la persona, no sabes si en el momento que te está escribiendo estaba enojado, estaba cansado, a veces no sabes ni siquiera si hay una persona real detrás de eso o aquello, es un bot, en fin, no captas las connotaciones de la voz, el tono de la voz, eso hace mucha diferencia. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos mandan un mensaje por escrito y dices, ay, ¿por qué estaba enojado? No estaba enojado, porque es que lo escribió deprisa, quizá. En fin, hay muchas cosas que se pierden en la mediación de las redes, los correos, incluso el teléfono. ¿Cuántas veces estás hablando con alguien por teléfono y suena muy amable y si lo pudieras ver tiene un gesto de furia de que lo interrumpiste? Claro, pero es que uno, la voz engaña. Lo ideal, lo ideal en el diálogo es cara a cara, cara a cara y con calma y con tiempo y con apertura y con la disposición a que no me voy a enojar porque pienses distinto de mí, al contrario, lo voy a agradecer, voy a apreciar la diferencia porque es esa diferencia lo que hace que el diálogo sea interesante y eso no va a impedir además que seamos amigos porque podemos querernos mucho aunque pensemos distinto. Cuando uno logra eso, eso, a ver, yo creo que esta es la idea que quería dejar muy clara, no toda conversación es un diálogo, no todo intercambio de palabras es un diálogo. El diálogo es difícil, pero cuando se da es un milagro y es una cosa preciosa porque avanzas en la verdad, avanzas en el cariño, avanzas en la amistad, conoces mejor al otro, te conoces a ti mismo. El diálogo es algo más raro de lo que la gente cree, pero cuando se da es algo muy valioso. Sí, pero fíjate que interesante porque no toda conversación es un diálogo, eso es clarísimo porque una conversación puede ser un monólogo o puede ser una imposición de ideas o puede ser algo así que es lo más lejano a la apertura. Entonces, y claro, sí es cierto, el diálogo es mágico, o sea, es algo que de veras hasta se siente, ¿no? Cuando pudiste tener ese diálogo en el que se encontraron las almas o te sentiste comprendido o viste cómo encontraron entre los dos una respuesta. Qué importante en estas etapas de la vida, por eso siempre es importante el diálogo, pero yo ahora me pongo a pensar en esas respuestas que tenemos y en esos diálogos que tenemos que tener con nuestros hijos de preparación, de decirles qué va a pasar cuando yo no esté, qué quiero hacer en mi enfermedad, qué quisiera si me sucede tal cosa, cómo van a quedar los bienes distribuidos, o los hijos con los papás, oye, muchos hijos están preocupadísimos porque no saben sus papás dónde están parados y qué pasaría si les sucede algo, ¿no? esos diálogos hay que impulsarlos, o sea, no salen así en la mañana si un día que vas saludando, o sea, tienes que pensar desde antes y decir, hablemos. Sí, además son diálogos que, como decir, que mueven temores muy profundos, afectos muy profundos, y entonces lo común es que los evadimos, ¿no? Que nos dejamos llevar por las prisas, lo urgente, el día a día, y no entramos a estos diálogos que son bien importantes para la paz profunda de las dos partes, para el futuro, para quedar tranquilo con que yo identifiqué bien la voluntad del otro, con que le expresé bien mi respeto, mi cariño, para evitar conflictos posteriores, claro, estos son diálogos que hay que, por decirlo así, hay que obligarse un poco, ¿no? Hay que obligarlos. Luego, luego hay que estar abierto a que a lo mejor no van a salir como a mí me hubiera gustado, ¿no? Porque si no, no puedo dialogar en realidad, lo que quiero es imponer, ¿no? Lo que quiero es asegurar, ¿no? Bueno, en el diálogo hay que abrirse a lo diferente, a una experiencia de contraste y a veces cuesta empezar el diálogo, sobre todo cuando son temas que nos duelen, ¿no? También son temas en los que a veces chocan valores y entre distintas generaciones puede haber algunos valores distintos. Nunca hay una completa diferencia, siempre hay algunos valores en común, siempre es posible encontrar el terreno en común, pero hay algunos valores que pueden ser distintos, algunos lenguajes, algunos modos que pueden ser distintos. Entonces hay que ponerle mucha voluntad para superar todo esto y plantear estos diálogos que como tú dices son muy importantes, muy, muy importantes. Yo creo que eso también es fundamental, ¿eh? Para dialogar hay que tener voluntad de dialogar porque va a haber obstáculos, porque va a haber momentos en que ya no quiero escuchar, en que lo que quiero es imponer, ¿no? Y, bueno, puede pasar de los dos lados, ¿no? Desde la persona mayor que quiere imponer por su autoridad de ser mayor hasta el joven que quiere imponer porque a lo mejor ese es el que tiene el dinero o la decisión o la salud que le permite imponerse. Pero eso no es el modo ideal de relación humana. La imposición no es el mejor modo de comunión, de comunidad. Pero fíjate, eso que estás diciendo es durísimo porque hay muchos padres de, no sé, no quiero decir una edad porque no, o sea, todos envejecemos de manera diferente y la edad no es exactamente lo que determina nuestra calidad de vida o de salud y todo eso. Pero sí es cierto, la imposición de los hijos conforme nos vamos haciendo más grandes puede, o sea, hay historias terribles. O sea, cosas que verdaderamente te dejan sorprendidísimo de cómo pueden querer, o sea, tú ya no decides a qué doctor vas, tú ya no decides ni qué te pones casi de ropa, tú ya no decides dónde vives, tú ya no decides, o sea, es muy fuerte. Entonces, por eso ese diálogo es un músculo que se tiene que empezar a entrenar lo antes posible. Sí, sí, de acuerdo. Además, fíjate, en los casos más dramáticos, cuando la persona mayor por alguna enfermedad empieza a perder facultades, su identidad depende mucho de la gente que lo rodea. y en los casos más extremos ya la persona mayor a lo mejor no reconoce a sus hijos, por ejemplo, pero sus hijos sí lo reconocen. Entonces, sus hijos tienen que conocerle profundamente para poderle hacer un entorno adecuado a esa persona, un entorno humano, un entorno digno, un entorno, ¿no? y eso hay que sembrarlo con un diálogo previo, hay que sembrarlo con un conocimiento mutuo previo que fortalezca el respeto. Sí, sí. Eso es lo que me gustaría que quedara clarísimo, o sea, hay que sembrarlo, o sea, yo dije entrenarlo como músculo, pero es más bonito como tú hablas, o sea, hay que sembrarlo, pero se siembra lo antes posible, insisto, y ese diálogo con tu pareja también, o sea, porque también o con tus amigos se tiene que ir sembrando y cultivando. Sí, 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 porque no siempre es fácil, porque los diálogos relevantes los rehuimos, porque nos mueven cosas, porque nos duelen, porque a veces nos molesta que el otro no esté automáticamente de acuerdo con lo que yo quiero, ¿no? Etcétera, en fin, hay que tener voluntad para dialogar, hay que echarle ganas, digamos, no es algo que pase solo, y en el diálogo además, y esto también tiene una dimensión como de desapego y de entrega, uno tiene que estar dispuesto a cambiar, a que el diálogo te transforme. Este filósofo que hemos estado mencionando, Hans-Jörg Gadmer, imagínate, después de 100 años de pensamiento, alguna vez le pidieron que resumieras toda su filosofía en una frase, y él dijo, lo puedo hacer, la frase es, el otro podría tener razón. Fíjate qué bonito, el otro podría tener razón. Eso es humildad también, y eso es algo que no se puede perder en ninguna edad, y que también los jóvenes necesitan trabajar, sin duda, la humildad es, el otro podría tener razón, y entonces uno entra al diálogo con eso, y ahí es donde el diálogo puede ser verdaderamente transformador. Uy, pues qué bien, y ese del poder transformador del diálogo, claro, claro, es algo que debemos de tener muy en cuenta, y pues muchas gracias, Vicente, por estar aquí con nosotros en el enlace 50, quisieras nada más cerrar con alguna frase o algún mensaje para las personas que nos han escuchado. Mira, hay una palabra griega que no se puede traducir, la palabra es sineidesis, sin es junto, eideo significa mirar, por eso digo que no se puede traducir, porque en español no tenemos una palabra que represente exactamente lo mismo, sineidesis es mirar juntos, mirar en la misma dirección, y es ahí donde se da la amistad profunda, el amor profundo, el amor maduro, ese mirar juntos, es lo que hace una pareja que se conoce bien, que se compenetra bien, que es lo que hacen amigos que verdaderamente pueden dialogar sobre los grandes temas de la vida, ese mirar juntos es clave que podamos hacerlo de modo intergeneracional, mirar junto a los padres, a los abuelos, a los hijos, a los nietos, mirar juntos, mirar en la misma dirección, ojalá que estas sencillas ideas sobre el diálogo ayuden a eso, a que miremos en la misma dirección, porque ahí es donde... Claro que sí, es a lo que ayudan, mirar juntos en la misma dirección, perdón por la interrupción, ya nada más dinos la frase del horizonte otra vez, que me encanta. El diálogo como una fusión de horizontes, esa es la idea. Pues entonces, con eso nos quedamos, Vicente, tanto que aprender, de veras, ojalá pueda estar con nosotros otra vez aquí en Enlace 50, y gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias, con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Gracias.